Ya. ¿No va a llorar? ¿Qué? Ya se cayó otra vez. No, vamos a empezar a no llorar. ¿Ves cómo es? ¡Ay, qué corta! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es papá, papá! ¡Suscríbete! ¡No, pues! ¡No, pero ¿cómo es papá? ¡Tampoco! ¡No lo voy a poder decir! También uno de los tres cuáles es como que muy amable, mucho de buena novia, muy divertida a hacer un regalito al bájole, ¿a qué? También uno de los tres cuáles.